Hola que tal mi gente yo soy Alex el Amado y hoy les traigo un nuevo videito mi gente Cómo jugar sin ms, cómo solucionar el lag, cómo mejorar la optimización de tu teléfono Ahora da igual que el rooty mobile, todo sin un vpn mi gente, todo está perfecto Simplemente tiene que ser con las opciones de tu teléfono y sin más vamos con el videito Bueno mi gente vamos ahora a entrar aquí a opciones Vamos a hacer el primer pasito que es activar las opciones del programador Vamos a cerca del dispositivo y tocamos aquí el número de copilación 7 veces para poder activarlo Ponemos el pin del teléfono y ahora nos vamos a dirigir hacia sistema Vamos aquí a opciones avanzadas y ya vean que están las opciones para programadores activadas ¿Qué hacemos aquí ahora? En el buscador buscamos algo que tenga relación con buffer, o sea tamaño de buffer Es lo que está buscando, tamaño de buffer logger, verán ahora Es este que está aquí, lo tocamos y nos va a redirigir a seguir tamaño, está en 256 Lo ponemos en 16 MB, verán que diferencia mi gente, ya superamos el primer paso Ahora lo que vamos a hacer es poner registro de sistema Y luego tamaño de buffer de cada CPU Que estaba en el maximum, estaba en este que está aquí y ahora lo puse en el maximum Es lo que tienes que hacer Y el otro paso que tienes que hacer es sobre, o sea forzar el motor OpenGL que es 2.0 Que este es el motor de gráfico del sistema, del teléfono Y verán que realmente para los gama media y gama baja que en el momento tienen que jugar muy muy bajo Por esto mismo, aquí ya lo pones Pero ya con esto vas a poder usarlo un poquito más gráfico y se te va a dar mejor Como también es recomendarle activar esto que es desactivarlo de HWV Que es como para usar la GPU para combinar pantallas Esto viene siendo como para mejorar la frecuencia de los fraps, mejor dicho Ahora, vamos ahora de nuevo a las opciones Buscamos apps y notificaciones Para ver las opciones de todas las, o sea la información de cada aplicación Estamos ahí ver a todas Buscamos dentro de todas CarlosDuty, por supuesto En este caso el juego que vamos a ver, si es otro juego, bueno Vamos a opciones avanzadas Luego tocamos batería Y dentro de batería, optimización de batería Aquí por supuesto no va a estar porque están sin optimizar Buscamos todas las apps para que salga en CarlosDuty Como pueden ver Y tocamos en no optimizar No optimizar para qué? Para que la aplicación no esté restringida por ningún lugar Y hasta aquí ha sido todo Espero que te haya gustado mucho Por supuesto suscríbete Para compartir ya el subtelito que viene dentro de muy poco Quiero hacerlo para el pase de batalla de la próxima temporada Que la tendremos no muy muy lejano Pero bueno, ya dentro de poco la tenemos Tal vez soltaremos algún pase de batalla antes Tal vez después, o sea antes y después otro en la próxima temporada Para que te enteres de esto Suscríbete, activa la campanita Dale like a este video, comenta lo que quieras Y nos vemos en el próximo video Chao